Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto Red Bull Racing como Scudery Alfa Tauri están en una buena posición con sus actuales pilotos oficiales y bueno, como sabemos Christian Horner quien es el team principal del equipo con cuartel general domiciliado en Milton Keynes no ve ninguna necesidad de realizar cambios pensando para la temporada 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en estos momentos y luego de unas últimas carreras no positivas para el mexicano Sergio Pérez y para Red Bull Racing algunas voces decían que el equipo austriaco de las bebidas energéticas estaba planteándose la salida del piloto mexicano pero si se atiende a las últimas declaraciones del director del equipo con cuartel general domiciliado Milton Keynes pareciera que esos rumores eran completamente equivocados bueno, obviamente Red Bull contrató a Checo Pérez buscando un buen segundo piloto para el holandés Max Verstappen y viendo los resultados obtenidos hasta ahora el corredor mexicano solo tiene 3 puntos menos que Valtteri Bottas quien es su rival natural a pesar de haber tenido una suerte bastante peor que la del piloto finlandés de la escudería Mercedes bueno, para empezar Christian Horner dijo que visto lo visto lo visto acertaron al momento de cambiar de política cuando ficharon al piloto oriundo de Guadalajara cuyas palabras son estas nuestro punto de vista siempre ha sido darle a los jóvenes la oportunidad de llegar a la Fórmula 1 y creo que Red Bull más que cualquier otro equipo lo ha hecho pero de vez en cuando también creo que es necesario salirse el programa bueno, hasta ahora en Red Bull Racing parecen estar bastante contentos por el trabajo que realizó el mismísimo Checo Pérez y también se dijo esto creo que fue una decisión valiente hacer eso y a la vez creo que fue la decisión acertada la dinámica en el equipo está funcionando bien desde entonces Sergio ha cumplido el papel que esperábamos bueno, y esto añadió el mismísimo Horner para terminar lo pudimos ver en Baku cuando obtuvo una victoria el día en que pudo presionar a Luis también ha estado acumulando puntos para el campeonato constructores y jugando en equipo lo vimos en el GP de Francia, es un gran jugador de equipo y estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo bueno, por último el director del equipo con cuartel general domiciliado en Maranel o sea, eso quería decir por último el director del equipo con cuartel general domiciliado en Milton Keynes finalizó con sus declaraciones para el medio autosport mostrando su total satisfacción con la actual alineación de su escudería de su conjunto primo o sea, escudería Alfa Tauri y él también dijo esto Pierre está haciendo un trabajo fantástico en Alfa Tauri y todavía es piloto de carrera de Red Bull así que estamos en un buen lugar con ambos equipos y con esto me despido, adiós, comifuera, chao